Música Es un honor a los nombres de la comunidad del CETI número 94 tenerlos aquí Gracias por darnos la oportunidad de estar en este evento y que su agenda no haya permitido así como también de las largas gestiones que hemos realizado para que tuviésemos un arco techo todo llega a un momento todo llega a la situación y se ve culminado el día de hoy cierto es que la educación la hacen los alumnos y los docentes pero también es indispensable la infraestructura de los planteles este plantel tiene 36 años trabajando y vamos a tener la dicha y ustedes jóvenes alumnos el tener la oportunidad o disfrutar en unos meses más un arco techo ahorita las inclemencias del clima que estamos viendo en este momento pues nos dicen el porqué es necesario esa situación gracias gracias maestro Lino por la oportunidad y habernos tomado en cuenta en esta situación desde hace dos años que la gestión que llevo a cabo en esta institución nos hemos logrado un fruto nos has apoyado siempre nos has ayudado siempre y creo que es la oportunidad de brindarle un fuerte aplauso por parte de la comunidad del CX número 94 que sientan que esta institución es suya que todos sus docentes y personal administrativo y servicio estamos con ustedes para apoyarlos para desarrollar sus habilidades académicas sean bienvenidos jóvenes éxito en cada una de las actividades que vamos a realizar en este ciclo el honorable ayuntamiento del municipio de Tepulco del Estado de México ingeniero Lino García Gama y acompañantes director de esta institución estimados profesores administrativo padres de familia y queridos compañeros alumnos de esta nuestra escuela muy buen día tengan todos ustedes es un honor para mí poder expresar estas palabras en presencia de tan respetables personalidades y más aún porque soy la voz de mis compañeros nosotros los estudiantes de esta institución estamos emocionados por la construcción de esta obra debido a que es de mucha utilidad para realizar nuestras actividades diarias que nuestros maestros nos proponen además de que es un espacio para poder recrearnos cómodamente en los ratos libres ahora ya nos sufriremos de las inclemencias del sol y de la lluvia quiero mencionar también que este beneficio para nuestra comunidad escolar es muy importante porque nos permitirá realizar nuestros eventos culturales y demás trabajos que hacemos en coordinación con nuestros maestros con mayor comodidad a usted señor presidente ingeniero Lino García Gama en nombre de todos los estudiantes de esta muy querida institución le agradecemos por la construcción de este techo en esta plaza cívica que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos también agradecemos a aquellas personas valientes decididas y comprometidas con la superación de la comunidad estudiantil que se tomaron su tiempo para realizar las gestiones correspondientes para ser acreedores de esta muy valiosa obra que integran la planta docente de aquí de esta hermosa institución al personal administrativo y de intendencia a los padres de familia que se dieron el espacio también para acompañarnos el día de hoy a los medios de comunicación bueno muchachos quiero comentarles quiero comentarles yo le tengo un especial cariño al CETIS como centro de trabajo que ha sido ahorita quiero hacer la aclaración tengo licencia pero soy personal docente con licencia parte del personal docente con licencia pero el CETIS tiene ya lo decía el licenciado más de 36 años de vida y yo recuerdo que a principios de 1990 aquí se estaba haciendo esta plaza cívica y muchos entre ellos su servidor nos integramos a agarrar ahí la pala y a a preparar la revoltura para hacer estas loces para hacer esta plaza cívica la mezcla y el cemento la arena y la grava y lo digo con mucho orgullo aquí hay algunos compañeros Lalo el profesor Lalo que se acuerda de ello el ingeniero Gil que me acuerdo y de muchas muchas otras compañeras y compañeros que trabajamos alumnos y maestros para hacer esta plaza cívica y yo creo que ahí se quedó una huella positiva pero las necesidades así como en la casa la familia en las instituciones las necesidades también son muchas los recursos son finitos pero creo que el día de hoy a mi me da mucho gusto estar aquí con ustedes para el arranque de este ciclo escolar y el arranque de esta obra el hecho de estar aquí el día de hoy me enorgullece y quiero decirles una cosa los trabajos los apoyos no llegan solos aquí hicimos la gestión yo quiero resaltar el nombre no pudo estar con nosotros nuestra amiga la señora diputada Ivette Bernal Cacique no pudo estar con nosotros los esfuerzos y la voluntad de los tres niveles de gobierno de nuestro presidente de la república licenciado Enrique Peña Nieto de nuestro gobernador que sigue trabajando todavía hasta los últimos días de su gestión el doctor Herubiel Ávila Villegas pero también quiero aquí agradecer y resaltar la importancia del trabajo que vienen haciendo mis compañeras regidoras y regidores todos los integrantes del Cabildo porque ellos son los que me han respaldado para que las obras lleguen a todos los lugares del municipio gracias Imelda gracias Chele por ese respaldo que siempre me han brindado y aquí está cristalizado ese esfuerzo ese trabajo horas con diez minutos del día veintiuno de agosto del año dos mil diecisiete declaro formalmente inaugurada las actividades del ciclo escolar dos mil diecisiete dos mil dieciocho que sea para bien de todos que sea para bien de toda la sociedad y especialmente del municipio de Tejupilco que Dios les bendiga va a tener una altura de un claro de tres cincuenta tres punto cinco metros ingeniero tres cincuenta libres eso va a ser de luz va a llevar doce columnas circulares de cuarenta centímetros de diámetro llevará sus zapatas desde luego y será con lámina calibre veinte contará con su canaleta de diez centímetros de espesor esas son las características en general de la obra y en qué tiempo lo estaremos terminando ingeniero vamos a darnos como fecha para inaugurarse entre el veinte y el veinticinco de septiembre para que ustedes ya lo estén utilizando sí pues vamos a ver el veinte que sea de septiembre y el veinte de septiembre y el veinte de septiembre de septiembre un fuerte aclato pero en el veinte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!